Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo de ART Ya estamos aquí, os traigo ya por fin Yo creo, si no es hoy, si no es hoy señores Ya fuera coña, ya me estoy poniendo bastante enfadado Si hoy no sale la asociación, como han dicho en Twitter Que ya he informado durante 3 días, 3 días consecutivos Que iba a salir la asociación de el Jutirano en Playstation 4 Que ya hace desde el sábado de la semana pasada que ya tienen los de Xbox Que me alegro por ello, ¿vale? Pero no puede ser esto tío, que señores, que en Playstation 4 se nos eche así Porque si, se olviden de nosotros, ¿vale? Y tarden tanto tiempo, no es lógico, ¿vale? Así que ya os digo, llevo 3 días informando de que iba a salir hoy la asociación Iba a salir hoy, así, el lunes, el martes y hoy miércoles, ¿vale? Ya, si hoy no sale, no voy a hacer otro vídeo Porque paso, paso ya desde esto Me estoy enfadando bastante Si hoy ya no sale, de todas maneras os dejaré los tweets en pantalla Que ha puesto hoy en cuanto he llegado del gimnasio de entrenar Art, ¿vale? Uno ha puesto Chris de Estudio Wilcar, ¿vale? Y otro creo que ha sido Hat, ¿vale? Bueno, ya sabéis, a los que me seguís en Twitter, os lo aconsejo Seguidme, retuiteo siempre que puedo, que estoy en casa, lo que sea Pues, información de Art Así que, os aconsejo que os creéis un Twitter Si tarda nada, me seguís y punto, ¿vale? Y ya os estoy informando porque no voy a hacer un vídeo de una mierda, ¿vale? Para informar de esto Así que ya os digo Esto sí, porque ya os digo, es una actualización que lleva su tiempo ya A ver si sale en Play Y bueno, no me enrolla más, vamos a ir al grano Bueno, que ha puesto Chris de Estudio Wilcar, ¿vale? Bueno, ha puesto lo siguiente El parche de PlayStation 4, ¿vale? Este del Yurirano y todo ese tema Se ha mandado ya el certificado a Sony Es decir, ha mandado un correo o un mensaje Para que nos certifiquen el parche, ¿vale? Esto que certifica Que lo active, ¿vale? Que lo active y la gente se lo pueda descargar, ¿vale? Así que no ha puesto aquí que crucemos los dedos Y que si sale, seguramente saldrá hoy Para cosas así de la tarde No ha puesto ni hora No ha dicho si será por la noche Si será, yo que sé, a las 7 de la tarde No ha puesto nada de eso Y exactamente le ha puesto igual, más o menos Hat, ¿vale? Ha puesto, lo traduzco, ¿vale? Al inglés Ya sabéis que está hecho siempre en inglés Lo traduzco yo como siempre Lo leo y lo traduzco al español Ya sabéis que mi inglés tampoco es muy bueno Tampoco mierda Pero bueno, ahí está, ¿vale? Deciros que, bueno Apuesto que aquí, chicos La información del parche Se ha enviado a Sony ¿Vale? Que ya está para certificar A ver si lo certifican Y que supone, supone Entre comillas Le metemos ahí unas 700 millones de comillas Porque vaya, vaya Se supone que todo va a ir bien Se supone, ¿eh? Señora y ya No me gusta decir tacos Pero me tiene un poco hasta los cataplines ¿Vale? Por decir algo así Suave Y que debe De ser capaz De desplegarse hoy Es decir, que se active hoy Así que Yo ya he retuiteado eso Lo han puesto cosas así De hace una hora Los que me seguís Ya lo habéis visto Me habéis dado ahí Un retweet Y todas esas cosillas De siempre Le acabo de dar ahí una hostia Al micro, muy bien A la mina Y deciros eso Supuestamente Si no sale hoy Ya no sé cuándo va a salir Señores Porque ART Es lo que tiene ¿Vale? Yo ya no sé si fiarme de ART mucho Siempre que sale en PC Sale la fecha exacta En consola Siempre que eso En Xbox Hay veces que no he tenido suerte De Xbox Pero Últimamente En PS4 Se nos está echando Bastante Bastante Poco caso Ya Ya vale Señores Los de ART Y los de Play Que sí Que no solamente La culpa es más que para ART Que también tiene la culpa Play Pero Son ambos Y señores Hemos pagado el juego Y Contra Se nos Se nos tiene que hacer caso Tío Porque es que nosotros Somos los usuarios ¿No? Nosotros somos Nosotros somos los que Os hemos dado el dinero Para Para esto ¿No? Así que Nada Simplemente Pues deciros eso Y espero Espero que salga hoy Si no sale hoy Saldrá seguramente Para esta semana Si queréis Con informar Pues no sé Si informaros Porque Ya os digo Seguramente Si no salga hoy Mañana pongan otro tweet Diciendo que saldrá mañana Y pasó Igual Y entonces Os cabrearéis conmigo Y me diréis Pues eso Que no sé qué Que no sé cuánto Así que ya os digo Yo solamente Digo una cosa Yo estoy aquí para informaros Y es simplemente eso Si no sale hoy Ya no voy a informar más Sobre esta actualización Solamente cuando ya esté disponible Para descargarla Porque seguramente Si no salga hoy Hagan eso ¿No? Que mañana La pongan otra vez En el twitter Digan que va a salir mañana O si no pasa Así que ya os digo Simplemente Quería decir eso ¿Vale? Quería aclararlo hoy Que seguramente salga hoy Si no sale Pues lo siento Yo no tengo la culpa Yo no soy AR Yo no soy Sony Yo solamente estoy para informar Pero deciros Que tengo miedo De el mes que viene El día 4 Que sale El nuevo mapa Gratuito Y todo ese tema Que ya lo hemos visto En el canal No salga en play ¿Vale? Ya sabéis que Que ahora es así ¿Vale? En PC El mismo día Que lo han anunciado Ya lo tienen Disponible todo Pero en consolas Jopeta tío Señores No sé que deciros Play Mira que No sé Ya Se están pasando un poco Pero bueno Deciros eso Simplemente Daros la gracia Aquellos que seáis de Xbox Pues enhorabuena Ya podéis disfrutar De hacer cosas así Del sábado Y aquellos que seáis de Play Pues tocan aquí Esperaigua que yo Y con mucha gente Que a ver si no seña De nada de caso Que encima Que van a subir Encima ahora El juego Que ya lo habrán subido No está ahora disponible Creo el actorex Y yo creo que ya sí ¿Vale? Hace dos días No estaba Pero bueno No me voy a enrolla más Simplemente informaros de esto Y que nada chavales En cuanto esté la actualización O informaré Como se descarga O lo que sea Porque O diré cuánto ocupa Seguramente Porque Ya os digo Seguramente ocupe bastante ¿Vale? Así que Nada Simplemente deciros eso Gracias por estar ahí Seguramente si sale hoy Subiré alguna cosilla Si puedo Y si no Mañana tendréis todo En el canal Como siempre Los comando Y todo ¿De acuerdo? Así que nada chavales No os preocupéis Mañana nos vemos en el canal Si no esta tarde Si puedo Y adiós Venga Nosotros Yo sé que podéis Venga Ahora Yo confío en ti Venga tío Tú puedes Tú puedes Venga Sony No me seas mierda Coño